Palabras de Fernando Ortiz en última instancia, América queda eliminado, ahí quedará el recuerdo de lo que fue esta seguidilla de victorias, pero lo más importante y creo yo que el mensaje que mandaba el martes Fernando Ortiz era para los jugadores, para el compromiso y se terminó por malentender al decir es el mejor equipo, es el más grande, entendiendo la responsabilidad. Al final son detalles puntuales, errores individuales los que dejan a la América afuera, más allá del buen trabajo de Nacho Ambriz y de todo el Toluca, pero sí deja una sensación este grupo de jugadores que no le terminaron respondiendo a Fernando Ortiz, yo contrario a lo que pudieran pensar, porque por ahí empecé a ver que empezaron a reventar a Fernando Ortiz, yo creo que Ortiz hace un buen trabajo, creo que soluciona desde la ida cuando pone a Roger como un media punta en lugar de Diego Valdés, habría que ser más analíticos con Valdés, con Fidalgo, bueno de Lara y de Ochoa, de Lara se entiende, es muy joven, de Ochoa no puedo entender que se equivoque así, pero sucede, son gajes del oficio, al final insisto, me parece que son errores individuales los que hacen que este gran grupo que había formado Fernando Ortiz se quede a la orilla de la final, mérito del Toluca sí, pero al final jugó con la necesidad del rival. Y nuevamente Diego Valdés, futbolista de América, se vuelve a quedar como un futbolista que solo es de torneo regular, en Liguilla desaparece completamente, en estos dos partidos contra Toluca no apareció en lo mínimo, Fidalgo, lo que pasó con Fidalgo es que Toluca le cortó los circuitos desde la base de la jugada, le cortó con prácticamente toda ofensiva y obviamente eso hizo que el equipo americanista no fuera lo que fue durante toda la campaña, hay que decirlo así, claro, es un fracaso rotundo de la América, por cómo se reforzó y por cómo lo hizo en la campaña regular y lo de Toluca hay que aplaudirlo, sí, ayer se echaron un poco atrás, defendieron muy atrás, muy en su marco encima, pero al final creo que lo hicieron bastante bien y hay que darle un aplauso a Nacho Ambriz, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con el propio Fernando Ortiz de que esto termina siendo un fracaso para la América, me sorprendió que en la cancha del Estadio Azteca no pudieran hacer más de lo poco que hicieron el día de ayer, me parece que se quedaron sin ideas ofensivas, no supieron cómo abrir a la defensa del Toluca, una defensa que seamos sinceros, no es de las mejores que tenía esta liguilla, así que yo le echo más quizá la culpa al ataque americanista porque me parece que se quedaron sin, más allá de sin variantes, sin ideas, se desesperaron y no supieron encontrar ese gol que les diera el pase a la final. Y de los aficionados, ¿no? O sea, que ya los veían campeones, que ya, ¡ay! Después del 11-2 contra el Puebla, ya somos campeones, ya denos el título, ya somos los mejores, los superlíderes, bueno, bañito de humildad, tanto para compañeros de prensa, esa es una realidad, o sea, porque de pronto ya somos, son los mejores, América es el mejor y quién va a quitarles el título, la realidad es que ahí está, la realidad es que Toluca es el finalista y América se va a su casa, se va de vacaciones y regresa a este enero. Es aprendizaje para todos, ¿no? Porque yo, llegó un momento en que creo que el gremio, que el propio entorno de todos los equipos, y obviamente el grupo, el América, sí creían que ya eran el campeón, y que era cuestión, y creíamos, porque yo me incluyo, yo no veía manera que alguien le pudiera competir a América, y después de cómo se fue agigantando, también el Puebla le facilitó demasiado el tema para crearle esa burbuja, que al final le terminó sirviendo como un piso falso al equipo, para que llegara un equipo ordenado, mérito para Nacho Ambriz, es un extraordinario entrenador, es un técnico que con lo que tiene hoy en Toluca puede hacer realmente un equipo de época, tiene que pulir cosas en defensa, eso está claro, porque si Tiago Volpi no es Tiago Volpi, no sale como Tiago Volpi, creo que América hubiese ganado esta eliminatoria sin tema alguno.